Las infecciones respiratorias en los niños son muy frecuentes, sobre todo en el grupo menor de 5 años. Los niños pueden presentar entre 5 o 8 episodios respiratorios al año y esto aumentaría en aquellos que acuden a sitios de cuidado diario como son las guarderías, jardines infantiles y los colegios, y aún más si están expuestos a noxas o contaminantes ambientales como humo de cigarrillo, polvo, entre otros. La mayoría de estas enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias no son graves, pero una tercera parte de los niños requieren acudir al servicio de urgencias o ser hospitalizados. Dentro de las enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias, las más frecuentes son los estados gripales, las faringitis virales, la bronquiolitis y la neumonía. La finalidad entonces es que el propio cuerpo genere una acción para corregir la enfermedad y a su vez fortalecer el sistema inmune y de las defensas, en este caso especialmente contra los virus. Eulogio Niño, un paciente que ha acudido al Centro Internacional de Especialistas por un tratamiento de desgaste de cadera. Él nos quiere compartir su testimonio, el tiempo que lleva, cómo se encontraba su estado de salud deteriorado y a punto de someterse a una cirugía. Señor Eulogio, cuéntenos, ¿cuál fue el diagnóstico de los médicos? Pues llevaba tres años haciendo las vueltas para la operación. Cambio de cadera, ya andaba con palito, ya el palo lo voy a dejar porque me siento muy bien. La droga que me han dado, muy buena, muy interesante. ¿Cuál ha sido su sintomatología? ¿Qué se le dificultaba? Caminar, subir al bus, la escalera, sentarme, viajar, en la cual ya viajo, monto a caballo, no tengo dolor. Y gracias a Dios ya subo la escalera sin problemas, ya el palito lo voy a dejar porque veo que no lo necesito. ¿Cuál fue el diagnóstico de los médicos? Cambio de cadera, en la cual pues eso me tenía nervioso y preocupado. Hoy gracias a Dios y a ustedes que tienen un equipo de médicos sensacional, me doy cuenta que ya no necesito eso. Que los proteja y que los ilumine más.